Ahorita nosotros somos local, somos los que estamos, somos los que estamos, estamos los que somos, somos los que está viendo usted en este momento y los que están detrás de un celular, pero tienen que ir a trabajar para sacar adelante a su familia. Nosotros estamos dejando de trabajar porque somos, estamos muy preocupados y nos estamos ocupando, ocupando de que si se haga algo.